No es verdad. Sí. 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 No es verdad. Sí. Sí. Mi tío ahí viene ya y tú puedes con tu papá. Que le vean las listas. Sí, sí. Sí, sí, sí. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Sí, sí. Ay, mi vida. Sí. Sí. No es verdad. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.